El nombre de Dios y la Patria se abre esta sesión. Primero queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a iniciar la minuta correspondiente y después vamos a presentarnos a cada uno de ustedes. El acta de la sesión segunda ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. En cuenta, el señor secretario procederá a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido en formato DVD un documento enviado por el canal de televisión MEGA conteniendo una entrevista al señor ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz, durante el mes de enero del año en curso. Hemos recibido además un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la institucionalidad de CONAF. Un documento elaborado por la misma institución sobre análisis presupuestario 2012-2017 sobre manejo de fuego. De la misma institución, un documento sobre impacto, los incendios en el suelo, agua, vegetación y fauna. Del Ministerio de Agricultura, un listado de los bonos de emergencia que ha entregado INDAP para efecto de las resoluciones relativas a los incendios durante 2017. Un oficio mediante el Partido Socialista, mediante el cual nos comunica que el señor diputado Manuel Monsalve reemplazará en forma permanente al diputado C. Melo en esta comisión. Y finalmente, señor presidente, un oficio de la CONAF, mediante el cual responde a solicitud de copia del sistema de información digital CITCO que fuera formulado en la sesión última. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Tarut. Sí, presidente. La entrevista de Ahora Noticias queda a disposición de todos los diputados. ¿Dónde? ¿En la página web? ¿Dónde? La pregunta es... ¿Dónde queda a disposición de todos los colegas la entrevista de Ahora Noticias? Don Mario. Señor presidente, la entrevista se remitía a partir del momento de la lectura de la cuenta en formato digital a los correos electrónicos de los diputados, porque su peso supera la capacidad de la página de la web. Y si me permite un comentario, en relación al punto 5 de la cuenta, el listado de bonos de emergencia, el listado contiene datos de carácter sensible, de particulares, de tal manera que esta secretaría no lo va a subir a la web, pero va a quedar en la secretaría a disposición de los señores diputados que quisieran consultarlo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre cuenta? Bien. Entonces, pasamos a la orden del día. Nos acompaña don Miguel Reyes, que es el presidente nacional de la Junta Nacional de Bomberos. Don Miguel, muchas gracias por su presencia y por su aporte a esta comisión investigadora. También nos acompaña el alcalde de Constitución, don Carlos Valenzuela. Bienvenido, don Carlos. Don Francisco Castro, que es el alcalde de la Municipalidad de Pumanque. Don Francisco, bienvenido. Y de la Municipalidad de Bichuquén, el alcalde don Roberto Rivera Pino, que también nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, Roberto, y gracias por tu presencia. Vamos a iniciar... A él los duteos, ¿cómo es el presidente? Y a los demás. Es que es de la zona... Bien. Vamos a iniciar las intervenciones ofreciéndole la palabra al señor Miguel Reyes, que es presidente nacional de la Junta Nacional de Bomberos, con el propósito que nos pueda ilustrar, don Miguel, sobre la labor que realizó bomberos en el largo de todo el país en esta emergencia de verano, que fue destacada, que por desgracia también tuvieron pérdidas humanas de gente de una institución de bomberos de Santiago, y que fue en la zona de Talagante, y que fue allá en la zona de la séptima región. Pero por sobre todo, Miguel, lo que esta comisión quiere poder obtener información con respecto a la experiencia, a las deficiencias, a las dificultades que se pudieron observar por parte de bomberos, y qué aporte nos puede hacer bomberos, que consideramos que es trascendente, para poder tener un protocolo que nos pueda minimizar estos riesgos que se han sufrido y que todo Chile ha sido testigo de aquello. Don Miguel. Gracias, presidente, honorables diputados. Es para nosotros muy grato poder concurrir a esta comisión a entregar la participación de bomberos, que no es otra que nosotros somos un organismo de respuesta. Aquí hay otros organismos públicos que tienen la responsabilidad de las labores de prevención y de acción en la planificación de su desarrollo urbano, que indudablemente es el que puede frenar o, por el contrario, facilitar la ocurrencia de accidentes de magnitud, como el que tuvimos la oportunidad de presenciar durante el mes de enero y febrero. Nuestra participación fue realmente importante, considerando fundamentalmente que estábamos hablando de un mega incendio. En total, nuestros bomberos fueron poco más de 4.000 y más de 1.241 carros bombas que se trasladaron a esa zona, con bomberos desde Arica por el norte hasta Portomón por el sur. Los bomberos estamos preparados, como todos los organismos de respuesta, para un gran incendio. Pero aquí nos encontramos que no hubo un gran incendio, hubo tres grandes incendios que sumados transformaron esto en un mega incendio, que indudablemente hacía imposible la participación de una respuesta que combatiera con mayor eficiencia los distintos focos que se presentaron en esta ocasión. La respuesta se hizo oportuna, pero ¿qué factores, indudablemente, complotaron para que esto tuviera el desarrollo que tuvo, en definitiva? En primer lugar, una temperatura que excedía con creces, lo que ha sido más o menos normal. Un clima seco, la falta de agua. Todo esto hizo que, en definitiva, como digo, se desarrollara este incendio y que fuera necesaria la colaboración de otros medios aéreos. Nosotros actuamos fundamentalmente no en el incendio forestal propiamente tal. Eso le corresponde por mandato de la ley a un organismo técnico que es la CONAF. La participación de bomberos se concentra fundamentalmente en la periferia de los bosques, donde hay viviendas y, consiguientemente, personas que pueden o perder la vida o perder los bienes que les ha costado conseguir. Esto ha sido bastante complejo por la expansión que esto tuvo. Estamos hablando de una superficie cercana a las 500.000 hectáreas, en donde existen poblados, existen viviendas aisladas, pequeños villorrios, y propietarios pequeños y medianos que también tenían su residencia allí. Frente a la enorme magnitud de este siniestro, la participación de bomberos fue importantísima para frenar la mayor destrucción de viviendas. Indudablemente que, con una extensión tan extensa de tres regiones del país, que solo se hayan quemado cerca de 800 viviendas o 1.000 viviendas, en definitiva, es un porcentaje bastante ínfimo con las viviendas existentes en toda esta superficie cubierta por bosques naturales, como también con bosques de pino y eucalipto. ¿Qué observamos nosotros? Que la respuesta, por lo menos en lo que a nosotros respecta, se ciñó estrictamente en nuestros protocolos de preservar en lo posible la vida y bien en nuestras personas. Debimos lamentar la pérdida de dos voluntarios. Uno, como dice la diputada del Cuerpo Bombero de Talagante, en Ana Viles, y en la región del Vío Vío, en la comuna de Ñequén, de Juan Bizama. Esto, indudablemente, nominó la fortaleza de nuestros voluntarios y quienes siguieron trabajando hasta la total extinción del fuego. Tuvimos respaldo de las autoridades para los efectos de proporcionar alimentos y combustible, en gran medida, para nuestros vehículos y alimentación para nuestros bomberos. Pero debimos lamentar la pérdida de dos carros bombas destruidos con motivo de concurrir a esta emergencia y también la pérdida de material bomberil, mangueras, uniformes, pitones. Hay que pensar que nosotros todavía no teníamos todo el equipamiento de protección personal para los bomberos en forma adecuada, es decir, los trajes forestales. Habíamos entregado poco más allá de 5.000 que, indudablemente, resultaron insuficientes para todos los voluntarios que concurrieron, porque no todos correspondían a las zonas que concurrieron a la emergencia. Y además, se sobreexigió el trabajo de los respectivos carros bombas. Muchos de ellos circularon por caminos vecinales, que indudablemente son mucho más angostos que los caminos normales en las vías públicas. Y eso también causó un deterioro en nuestro material que se hace necesario reparar para dejarlos en condiciones de que sigan prestando servicio. En total, hemos estimado los gastos, y lo hemos hecho llegar también a las autoridades de gobierno, superior a los 6.300 millones de pesos. Esto, como digo, es un monto bastante alto, pero es lo que menos podemos nosotros en el caso de la mantención de los vehículos para que queden operativos, tenemos que tenerlo en buenas condiciones. Existe la disposición de que se nos entregarán los recursos, y esperamos que esto se materialice en el transcurso, ojalá del mes de mayo, o a más tardar, el mes de junio. Fue checado esto recién la semana pasada al Ministerio del Interior, y ahí se nos aseguró, como digo, estos recursos. Lecciones que nos dejan que la coordinación que nosotros tuvimos, pusimos en vigencia el Sistema Nacional de Operaciones previsto en la ley barco de bomberos. Que es la coordinación de todos los cuerpos de bomberos que van en ayuda de aquel que requiera de un respaldo. Es lo que se llama el uso racional de la fuerza para los efectos de que no tengan que desplazarse de grandes distancias si puede recurrir primero a los que están más cercanos. Eso operó perfectamente coordinado por el Sistema Nacional de Bomberos, conjuntamente con la Oficina Nacional de Emergencia. Además, nos permitió trabajar en los puestos de mando que se hicieron en todas las zonas para atender cada una de las particularidades, tanto de la región de O'Higgins, del Maule y del Río Bío. Yo personalmente estuve en estas tres regiones, estuve con los puestos de mando y contratamos, como digo, que hubo una coordinación adecuada. Pero insisto en que el trabajo que nos queda es, por un lado, mejorar un poco la orgánica institucional del Estado para enfrentar esta emergencia y, por otro, el compromiso que también tienen que desarrollar las autoridades locales. Los incendios todos son locales, que después, por la fuerza del fuego, se propagan a comunas vecinas. Eso obliga, indudablemente, a que las autoridades locales desarrollen los planes de emergencia para ver cómo enfrentan su propia realidad y las emergencias que allí se produzcan. Bomberos va a estar siempre dispuesto a colaborar, así como integra el COE nacional, integra también el COE regional y, consiguientemente, también participa a nivel comunal. Así que siempre va a estar la disposición de Bomberos de concurrir a entregar su concurso, su ayuda, su orientación, para los efectos de que la respuesta sea lo más eficiente posible. Aquí vimos, como digo, que faltó mayor planificación. Y en la medida en que se desarrollan efectivamente estos planes, vamos a tener mayor preparación cuando una emergencia, como digo, se desate y se propague las áreas vecinas, que, como vimos aquí, como digo, se propagaban con mucha facilidad, sobre todo en la región del Maule, pero también en la región de O'Higgins y del Bío Bío. Concretamente, nosotros veíamos que de Constitución, Cauquenes, que hay una distancia considerable, estaban prácticamente unidos por la cortina de fuego. Y lo mismo ocurría también en la región de Pumanque, en Pedrado y otras, en la región de O'Higgins, y en las comunas de Florida y Tomé, en la región del Bío Bío. Es decir, prácticamente el fuego no conoce fronteras de una comuna a otra. Pero eso obliga justamente que al no conocer fronteras, las autoridades de sus respectivas comunas sepan los riesgos potenciales que allí existen y ver cómo poder prevenir esto. Hay formas bastante simples que se han señalado, que es justamente la exigencia a las empresas forestales, particularmente e incluso también a los privados, de zonas de despeje de áreas para los efectos de evitar justamente la propagación del fuego. Y también a las empresas eléctricas sobre el cuidado de las áreas donde pasan las servidumbres de tránsito del servicio eléctrico. Recién he sido informado de un incendio que se produjo hace como tres años atrás en la región del Bío Bío, y en que la responsabilidad también era de una empresa eléctrica. No tenía nada que ver con este ahora, pero fue muy próximo allí donde se produjo el comienzo del incendio, que partió justamente en la comuna de Florida, muy cerca de la carretera hacia Concepción Cabrero. En ese mismo sector ocurrió nuevamente este incendio, lo cual nos hace pensar que justamente también allí hubo una responsabilidad de una empresa eléctrica. No la que estuvo en este momento los tribunales acá en la región de O'Higgins, pero que sin lugar a dudas, como digo, es un elemento que habría que fiscalizar, porque en la medida en que yo tuve la oportunidad de recorrer la zona, y en varias de ellas la limpieza que había o que debía haber habido, donde estaba el tendido eléctrico, había árboles. Y el árbol no crece solo, se desarrolla en el transcurso del tiempo. Y eso significa que las empresas eléctricas nunca concurrió a hacer mantención de despeje de esa área para evitar, como digo, cortes de circuitos, que indudablemente son factores también importantes en el combate contra el fuego. Yo creo que eso es en términos muy generales, señor Presidente y honorables diputados. Le vamos a dejar nosotros una presentación con la estimación de todos los gastos que hemos tenido para conocimiento de la comisión. Y por cierto, quedamos a disposición de esta comisión, como también estuvimos en el Senado, para entregar nuestra experiencia respecto de este tipo de emergencia. Esto es todo, señor Presidente. Muchas gracias, don Miguel. Voy a ofrecer la palabra inmediatamente, señor diputado. ¿Quién me ha pedido la palabra? ¿Memo? ¿Sí? ¿Memo? Pero en un acto, si usted quiere, le doblamos... Bueno, lo noto un tanto en el río... Entonces, diputado Aguiló... Y después yo no tengo ningún problema... Diputado Barros, inmediatamente... Sí, presidente, no, es que... Un momento, ¿estamos diciendo la palabra para cerrarla? No, no, bien, perfecto, entonces. Diputado Aguiló tiene la palabra. Ahora, sí, presidente, no, era solamente porque entendí que nuestra distinguida visita que acaba de hacer uso de la palabra tenía que retirarse antes de que terminara la reunión. Entiendo que por eso, si fuera así, yo solo estoy obligado moralmente a expresar que por lo menos la gente de mi provincia me ha pedido señalarle a la Autoridad Máxima de Bomberos por el enorme reconocimiento, gratitud por el coraje desplegado por su institución en el trabajo de contener y los incendios y salvar las vías, como ha expresado muy bien nuestra autoridad que nos acompaña, y decirle, bueno, que el reconocimiento es inmenso. Y, bueno, la máxima expresión de ese heroísmo fueron los dos servidores fallecidos en esa oportunidad. No quería que se retirara, sino antes, saber por lo menos que muchos de nosotros, sino todos, tenemos esa actitud respecto a Bomberos. Gracias. Gracias, presidente. No, me sumo obviamente a las palabras del diputado Aguiló, y no solamente respecto a este incendio. Hemos venido trabajando con Bomberos hace décadas, y la admiración por la institución va más allá de los incendios, y se remontan a distintas situaciones que nos ha tocado vivir en el país. Así que el constante apoyo, además, nuestro hacia la institución, así como lo hace la ciudadanía, marcan ese cariño con ustedes desde siempre, y que nos compromete, al menos a mí, para siempre. Pero, entrando un poco en lo que es su exposición, don Miguel, usted plantea en sus consideraciones finales el poder adecuar la estructura de la ONEMI a la de un Servicio Nacional de Producción Civil que actúe de manera integral con presupuestos y atribuciones necesarias, con especial énfasis en la promoción de la integración a nivel comunal de organismos de protección civil municipal. ¿Por qué digo esto? Porque en el poco tiempo que llevamos discutiendo en esta comisión, la sensación de una desconexión de lo que es la autoridad, producto de que asumen estas catástrofes, muchas veces, y en la mayoría de los casos, entidades más bien políticas. Y eso ha provocado, como además consta en las actas que tengo yo aquí, el CORE, etcétera, también un reproche de los alcaldes respecto a numerosas situaciones que la autoridad política instruye, pero que en función del alcalde que se trate, no llegan. Entonces, en la misma acta del CORE, figura ya el 25 de enero como una cosa ya, como cayéndose del último carro, uno dice, ah, dice el presidente del CORE, y se designó a la señorita de la Junji a cargo de Peralillo. Y uno dice, chuta, y en Chepica la directora regional del IPS, el Sename, el Lolol, y así reparticiones que no tienen nada que ver con aquilatar, funcionar, disponer, dirigir, ¿no es cierto?, una emergencia, desde la perspectiva, obviamente, de las autoridades nombradas políticamente. Entonces, me parece súper interesante lo que usted plantea en orden a que podamos transitar, y yo no sé cuándo lo vamos a hacer, porque uno hubiese esperado que hubiéramos podido avanzar a partir del 27F y su experiencia. Me parece súper interesante esto de cambiar la estructura hacia un Servicio Nacional de Producción Civil con presupuestos y atribuciones, y con énfasis en la integración a nivel de organismos de producción civil comunal. Creo que ahí hay un tema que me parece de la extraordinaria relevancia, porque, miren, lo que nos pasa aquí es que esta comisión se crea para determinar responsabilidades de las autoridades del momento, y las únicas personas que están, de alguna manera, cuestionadas hoy día son dos ejecutivos de una empresa que están, hay uno que está preso por omisión. Uno entiende que la empresa eléctrica en cuestión puede tener miles de responsabilidades, y me alegro que estén sintiendo la mano, ¿no es cierto?, de la justicia sobre ello. Pero uno dice, ¿cuántas otras autoridades obraron por omisión? Y no les sale ni por gata capaz aquí, perdonen la expresión. Y sin embargo, y sin embargo, con el mayor respeto por los animales, y fíjense que a esta comisión hemos citado al señor Ministro del Interior y el citado aún no viene, aún no viene, el ministro citado, el Ministro del Interior, aún no nos pesca ni en su vida. Entonces, esa pregunta a don Miguel, agradeciéndole que esté aquí, para nosotros ustedes, representa una institución que tiene un valor para la comunidad fantástico. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Primero, si los diputados me permiten hablar. decir que, bueno, sumándome al agradecimiento que ya lo hicimos en la comisión, ¿no es cierto?, de bomberos permanentes la vez anterior, pero a mí me preocupan varias cosas de su, primero, de algunas de las consideraciones que usted hace finales, sobre todo el tema de la CONAF, que yo lo encuentro muy pertinente, de que ya no sea, no es cierto, esta corporación, sino que pueda ser un servicio público, decir que ya ingresó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que la estamos revisando la Comisión de Agricultura, pero yo creo que sería muy pertinente, es un minuto, porque tenemos un capítulo muy importante en lo que se refiere a incendios. Quizás sería interesante que ustedes pudieran chequearlo también, revisarlo y ver la coordinación, cómo está entre bomberos y entre la CONAF para cumplir el mismo objetivo. Tenemos varios reparos en relación a la nueva institucionalidad, pero sí nos interesaría ver la coordinación en términos de lo que plantea la ley en eso, si pudieran echarle una miradita ahí, don Miguel. Usted nos acaba de entregar una tabla con costo, que está dividida, está detallada por región. Yo no sé si el material bomberil menor que ustedes tienen aquí también podríamos desarrollarlo por región o cómo se explica eso, porque ahí suman más de 3.000 millones de pesos, 3.600 millones de pesos, que sería interesante poderlos también incorporar a los 1.711 que usted tiene en reparación menor y los 1.500 que tiene en mantención. Si nos pudiera dividir o si ya está dividido. Lo otro es preguntarle si, porque aquí hay una devolución, ¿no es cierto?, que debería ocurrir, una devolución que debería ocurrir a través de, fundamentalmente, el Ministerio del Interior a través de la UNEMI, en el caso de ustedes. ¿Saber qué es lo que está ocurriendo con eso? Si se ha devuelto, no se ha devuelto, ¿qué es lo que pasa con la restitución, sobre todo el material mayor y menor que debería estar disponible, ¿no es cierto?, para las futuras emergencias que vienen. Eso, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tienen la palabra la diputada Pascali, después el diputado Pérez, después el diputado Morales. Siempre dame la palabra tan pronto. Bueno, primero que todo, darle los agradecimientos, ¿no? O sea, creo que ya lo hemos hecho más de una vez y, bueno, por ser de la zona de Talagante y Talagantini, conocer muy bien al chico Ávila, como le decíamos, el cuatoncito, hijo de un amigo nuestro y, además, un joven militante socialista, nos pegó en el corazón. Incluso habíamos estado cuatro o cinco días antes con él y le habíamos dicho que no fuera. O sea, al día que partió, en la mañana, le habíamos dicho que no fuera porque su estado físico no era en condiciones, condiciones óptimas de ir, pero con su abnegación y entrega insistió, insistió y partió. Nos costó convencernos de que no estaba con nosotros, pero la vida sí deja dos niños chicos y estamos apoyando a la familia fuertemente. Yo creo que lo que se dice y que dicen ustedes que a nivel comunal debía de haber una manera de tener un mayor contacto. Yo creo sí necesario pero hay que entregar el instrumento a los municipios para que lo tengan. Hoy día existen los COE, en las gobernaciones donde funcionan los diferentes servicios públicos, por lo menos en mi zona se reúnen periódicamente, nos invitan a los parlamentarios a estar y muchas veces también están los alcaldes dentro del COE trabajando y mirando cuáles son las situaciones que podemos tener en las diferentes épocas del año porque nosotros sabemos claramente que en verano en la zona de Melipilla tenemos incendios constantes. Es una zona que se ha trabajado mucho para lograr tener brigadas instaladas en la zona, antes no teníamos, ahora tenemos en Alhue y en Curacabí en combinación con Valparaíso. Y hemos trabajado también con los sectores de las empresas privadas para que apoyen realmente a Bombero y a la CONAF para poder tener brigadas en nuestra zona. Es así como las mineras están aportando constantemente y supervisando realmente las situaciones que se dan. Aquí no cabe duda que hay yo diría no una inoperancia desde el punto de vista de los municipios con respecto al tema porque no hay responsabilidad de ellos. Pero sí hay una inoperancia desde el punto de vista de la ciudadanía, de la sociedad de no tener conciencia que es lo que hay que hacer. Cuando uno yo no conozco bien esa zona pero he recorrido turísticamente la zona en el lago Bichuquén y la costa de la Séptima constantemente no cabe duda ya que hay muchas de las zonas en que a lo mejor podríamos haber prevenido incendios mayores si hubieran estado cuidado los bordes de los caminos debajo de los alambrados públicos o de las luces de alta tensión de deforestaciones que hoy día llegan hasta el borde de las casas. Desgraciadamente muchas veces las casas se construyen pegadas a los bosques buscando tener mayor retiro o tener mayor silencio que lo que nos pasó en Curacabí. O sea, las casas que se quemaron es porque la gente tenía parcelas de agrado en zonas no es cierto pegadas a los bosques que tienen todo el derecho porque quieren tener una tranquilidad con respecto a la situación que viven cotidianamente en casas de veraneo fueron dos solamente viviendas de viviendas reales el resto eran casas de veraneo y están metidos en los bosques pero están metidos en los bosques sin pensar que nunca va a haber incendios ¿ya? Y alrededor de las casas la limpieza es cero los pastos están altos y los árboles están pegados a las casas. Ese tipo de situaciones Diputada puede ir concreta a las consultas lo digo no por su intervención sino que hay más diputados inscritos y tenemos tres alcaldes invitados que bueno me parece súper bien pero también tengo derecho a hablar ya no me interrumpa porque me quita este y tengo que partir de cero ¿ya? Es decir vamos a escuchar la de no bueno cada vez que me interrumpen cada vez que me interrumpen porque voy a ir al grano ¿ya? voy a ir al grano porque aquí el que me antecedió la palabra el señor Barro dice que faltó coordinación entre las autoridades los alcaldes o sus representantes municipales ¿ya? y las responsables de enviados o estados de la zona por el gobierno provincial ¿ya? o el gobierno regional ¿ya? o la ONEMI ¿ya? y los servicios como la CONAF y bomberos cuando yo leo el informe de bomberos y cuando veo el informe entregado por algunos municipios no todos ya de la participación de ellos dentro de las organizaciones como tal en todas habían representantes municipales no siempre el alcalde por lo tanto coordinación había lo que yo creo es que nunca nos imaginamos ya la extensión del incendio que había y en ese sentido yo tengo la fecha en que llegaron ya las brigadas las diferentes zonas y todas parten entre el 15 y el 18 de enero 19 de enero en las diferentes zonas y municipios correspondientes ¿ya? entonces y el incendio mayor fue el 25 de enero entonces mi pregunta hacia los bomberos porque yo sé que llegaron antes ¿cómo fue la coordinación de ustedes? ¿ya? con los con los con la CONAF con las autoridades correspondientes ¿cómo llevaban acá o con el COE ¿ya? el trabajo en conjunto para buscar la mejor forma de poder prevenir y enfocar la situación ¿cuál fue la relación de ustedes con los alcaldes y los municipios donde estuvieron? ¿ya? entonces por lo tanto yo quiso saber desde ese enfoque yo entiendo que hay que mejorar y para eso estamos trabajando en una nueva institucionalidad de la CONAF hay que mejorar los NEMIS ha ido mejorando tenemos que seguir mejorando y tenemos que prevenir hacia el futuro ¿no es cierto? que no nos vuelvan a pasar estos incendios y para eso necesitamos también el apoyo y la coordinación con las empresas privadas que son los que plantan los árboles y con los municipios que tienen que fiscalizar y coordinar con las empresas privadas que no se planten los árboles pegados a las casas porque donde hubieron realmente billorrios dentro de los bosques es donde se quemaron ¿no es cierto? los billorrios correspondientes muchas gracias diputados diputados Pérez gracias presidente primero saludar a don Miguel Reyes Núñez máxima autoridad de bomberos a nivel nacional y por intermedio de él a todos los bomberos del país sin duda felicitarles una vez más por el trabajo que hicieron en esta tragedia que vivió Chile ¿no es cierto? con motivo de este tremendo incendio en la temporada de verano y tal como lo dicen las autoridades de gobierno esta sequía llegó para quedarse dicen algunos yo espero que no se quede que se vaya algún día pero si llegó para quedarse tenemos que estar y eso es lo más importante de la comisión que nosotros recomendemos que hay que hacer al final estimado presidente porque es muy importante recibir la opinión de nuestros invitados pero nosotros tenemos que llegar a conclusiones bien precisas y concretas y si queremos que esto no se vuelva a repetir porque si no hubiese sido por la solidaridad internacional el incendio habría sido a lo mejor el doble de esas casi 600.000 hectáreas que se quebraron algunos dicen que fue mucho menos pero lo que hubiera sido es el más grande de la historia de Chile hay que consultarle a don Miguel y eso que quede claro se le canceló lo que gastó bomberos o no porque eso tiene que ser automático una comuna importante de la octava región tiempo atrás dijo no puedo salir a combatir incendios porque no tengo ni siquiera recursos para benzina entonces cuando hacen una inversión no cierto controlando incendios forestales que no es su tarea porque ellos deben trabajar en la ciudad fundamentalmente pero ya están acostumbrados a salir a terreno o NEMI o el organismo regional que sea tiene que rápidamente entregar los recursos que correspondan yo creo que aquí hay que preocuparse también más adelante de la irresponsabilidad de algunas empresas forestales que tienen los bosques hasta el cerco del camino público tenemos que ver de qué manera evitamos no cierto que las franjas fiscales caminos vecinales o caminos públicos vecinales dependientes de los municipios los públicos dependientes de vialidad haciendan lleguen los recursos necesarios para evitar que esos polvorines estén expuestos no cierto a que allí nazca un incendio tenemos empresas constructoras que tienen 20 hectáreas construyen en 10 y el resto lo dejan abandonado y son pastizales expuestos no cierto a incendios y ya hemos tenido quemas de vivienda en muchos lugares del país tenemos algunas empresas forestales que tienen los bosques prácticamente encima de las poblaciones el caso de Villa Mercedes comuna de Quilleco ya lo hemos dado a conocer de tal manera que hay un sinnúmero de tareas importantes que tenemos que abordar y recomendarla se nos hace escaso el personal para combatir los incendios forestales las distintas ramas de las fuerzas armadas tienen que adiestrar a su personal tienen que preparar a su personal como brigadistas para que podamos tenerlos no cierto apoyando a CONAF a bomberos no cierto a la gente que esté trabajando en el combate de incendios y también los aviones de la Fuerza Aérea de Chile se pueden adaptar algunos para que puedan combatir con agua no cierto los incendios forestales en temporadas de verano no esperar que venga la gente de afuera porque lo más probable es que no vengan en una próxima oportunidad y vamos a tener que ver nosotros como somos capaces de combatir acertadamente los incendios forestales reiterar mi reconocimiento y agradecimiento a bomberos de Chile por el trabajo explicado siempre en beneficio de su país gracias presidente bien gracias diputado yo tengo dos tres consultas directas a don Miguel saludamos también al senador Juan Antonio Coloma que está acompañando a los alcaldes de la región don Miguel mire yo voy a ir directo a las consultas sin hacer profundización de los diferentes fundamentos que en cada sesión salen a la luz usted habló de mayor planificación que faltó mayor planificación de quien faltó esa mayor planificación señalaba usted que participa en el COE nacional y regional en los meses de noviembre de diciembre cuántas veces fue informado o fue invitado a estas reuniones bomberos a nivel nacional regional y provincial y si hubieron algunas medidas que se tomaron con respecto a aquello ya se habló de la falta de elementos y con respecto al tema de los recursos yo creo que esta comisión tiene que oficiar y tomaremos un acuerdo al final para que usted lo dé a conocer secretario oficiara al ministerio del interior para ver cómo va la evolución del tema de los recursos y lo último que sucedió en la comuna de Bichuquén y seguramente el alcalde Roberto Rivera lo va a profundizar él planteó la falta de coordinación de bomberos con el municipio local no existía una voluntad por lo que señalaba el alcalde en ese momento de bomberos de poder realizar una actividad en conjunto entonces eso en qué medida puede los alcaldes poder tener una mayor coordinación con bomberos tiene la palabra don Miguel existen varias preguntas que son coincidentes así que voy a señalar en eso respecto a la distribución de los gastos que pide la diputada Sepúlveda y sobre la cancelación de los mismos la información está hecha por un lado respecto de los vehículos movilizados pero respecto de las mangueras uniformes y otros no están señalados como tal toda vez que aquí están incluidos todos los carros bombas y todos los bomberos de las distintas regiones del país que se trasladaron en la zona entonces por esa razón están como digo estamos hablando de 4.000 bomberos en más de 1.240 y tantos países entonces por eso no pudimos hacer el detalle completo pero respecto de la cancelación aquí hubo una demora comprensible porque tuvimos que pedir la información a cada uno de los cuerpos bomberos entonces recién tuvimos esta información hace poco más de una semana y la semana pasada se le hizo llegar esta información al ministerio es decir está recién ingresado al ministerio hoy día en la mañana hubo una reunión con la DIPRES y el ministerio para los efectos como digo de disponer de estos recursos a la brevedad posible en relación en relación a la municipalidad y debo señalar que realmente nuestro interés es que exista una mayor participación de las municipalidades en el tema de los incendios forestales porque generalmente el trabajo de la municipalidad está concentrado fundamentalmente en los incendios locales de inmuebles pero resulta que el tema de los incendios forestales en gran parte del país hoy día es una realidad están los bosques alrededor de la ciudad y esto indudablemente implica una mirada distinta respecto a las emergencias como decía un honorable diputado aquí los incendios forestales llegaron para quedarse el clima es un factor determinante en todo esto y como digo nos vamos a tener si ya estábamos teniendo todos los años incendios de menor magnitud pero no cantidad insignificante sino que por el contrario importante lo que viene por el cambio climático indudablemente va a exigir una mayor preocupación de quienes están dirigiendo los destinos a respectivas comunas porque con eso emergencias van a tener que seguir conviviendo ahora respecto del caso concreto de Bichuquien lo desconozco como digo pero voy a averiguar qué es lo que pasó nuestra recomendación ha sido siempre el contacto con las municipalidades en primer lugar porque el municipio es el ente político que tiene que preocuparse del quehacer de la comuna y de sus instituciones y nuestros bomberos son parte integrante de sus respectivas comunidades y consiguientemente tienen permanentemente relación con las autoridades en el caso nuestro nosotros hemos tenido una coordinación permanente con la ONEM dos o tres días antes de que comenzaran los incendios forestales recibimos una información de la ONEM respecto de las condiciones climáticas para los días siguientes y esto indudablemente indicaba de manera clara de que era campo propicio para comenzar los incendios forestales que ya teníamos en la región de Valparaíso y también en la región metropolitana en la zona de Menipilla justamente y en ese momento como digo nosotros recibimos la información y se citó a un COE nacional para los efectos de elaborar la prevención correspondiente lo que ocurre es que muchas veces las instituciones o personas que reciben esta información no le dan la importancia que corresponde pero nosotros somos testigos presenciales como digo yo personalmente estuve en esa reunión tres días antes de comenzar los incendios conociendo la probabilidad de un incendio de proporciones por estas condiciones climatológicas pero en noviembre y diciembre no hubo reuniones donde se tratara este tema si permanentemente yo no recuerdo las fechas exactas pero como digo nosotros prácticamente ahora hemos estado convocados por ejemplo por el conmotivo de las lluvias que indudablemente traen riesgos y estamos nosotros hoy día había una reunión justamente es decir hay momentos en que las reuniones se citan con una hora o dos horas de anticipación y tenemos que llegar igual como digo para conocer esto pero respecto de las condiciones climatológicas yo le diría que generalmente son muy pocas personas incluso con motivo del último aluvión en la zona del canal del maipo del cajón del maipo se sabía los riesgos que había y sin embargo la gente fue como cualquier día normal y después vino la lluvia y las consecuencias están a la vista todavía hay un cuerpo que no se recupera y hubieron como tres víctimas fatales entonces también ahí hay un poco de irresponsabilidad de la ciudadanía que no valora la información que se le entrega esa información la recibe todos los días la ONEMI por parte del Servicio Meteorológico Nacional aquí viene un diputado el tema de la prevención nosotros creemos que la mejor forma de evitar las consecuencias de cualquier tipo de emergencia es la labor de prevención y ahí yo puedo señalar yo tuve la oportunidad de ser jefe de gabinete de un alcalde y el encargado de la emergencia era el mayordomo es decir no tenía ni los conocimientos no tenía parcelado a su cargo es decir era cero a la izquierda por una emergencia mi condición de bombero planteé mi preocupación y cambió la figura y fue un jefe de departamento que tenía control de personal quien asumió esa función yo creo que esa es una parte es una parte pero la otra parte es colocarse en los escenarios de los riesgos probables que existen en cada comuna que son distintos completamente por eso que es importante como digo y hacemos énfasis en esta labor de prevención que en nuestro concepto corresponde a la municipalidad que también comparto con lo que decía un diputado esto implica también recursos porque en la planta de los municipios no existe el encargado de seguridad y hoy día como digo los riesgos nos están obligando a no recargar a otros funcionarios respecto de la función de la prevención y de la seguridad sino derechamente para tener este tipo de planteamiento como decía nosotros hemos estado en constante coordinación con la ONEMI que es el organismo que pese a que no tenga la institucionalidad formal de un servicio importante tiene el mandato de la ley de actuar como coordinador frente a la emergencia y yo doy fe de ese trabajo como digo responsable que ha asumido la ONEMI y que como digo nos tiene permanentemente al tanto de todo lo que está ocurriendo de nosotros respecto del COE nacional nosotros cuando las circunstancias así lo determinan se efectúan videoconferencias con todas las oficinas de la ONEMI a lo largo del país y ahí uno se va imponiendo de la situación y así ocurrió tanto respecto de este mega incendio como de otro tipo de emergencia en que cada una de las regiones en donde están representados todos los organismos de respuesta están informándose y a su vez informando al nivel central de lo que está aconteciendo yo creo que con eso he dado respuesta señor presidente muchas gracias don Miguel por su exposición y la respuesta a las consultas que se han realizado y también en nombre de todos los miembros de la comisión yo creo que en nombre de todo un país el agradecimiento a bomberos por su participación una vez más en una emergencia que asustó a las regiones sexta séptima y octava muchas gracias don Miguel por supuesto autorizado bien ofrecemos la palabra entonces ahora a los alcaldes que están presentes y que han sido invitados y ya lo hemos presentado en el inicio de la sesión vamos a iniciar la exposición con Roberto Riera de la municipal de Bichuquén don Francisco Castro municipal de Bumanqui y don Carlos Valenzuela de Constitución alcalde Bichuquén tiene la palabra gracias presidente en primer lugar saludar a todos los presentes de la comisión quisiera precisar de mejor manera diputado presidente el comentario que usted hace respecto de la de lo que habría sido mi impresión referido a la organización respecto de bomberos y el municipio lo que he manifestado lo voy a precisar ahora y lo mantengo mantengo mi visión por cierto sumarme a los agradecimientos al esfuerzo y a la entrega de bomberos no solo en Bichuquén sino en todo el país pero creo justo y necesario lamento mucho que el representante bombero se haya retirado porque con mucho respeto hacia ellos hacia toda su institución y hacia el país que ha sido testigo de la entrega de bomberos creo que los procesos en general son perfectibles y creemos que en Bichuquén apareció una interesante oportunidad de mejora no tenemos duda y jamás hemos puesto en tela de juicio la capacidad de entrega de bomberos en cuanto a dirigirse a donde está la emergencia y ponerse a disposición de manera eficiente en controlarla el punto es que por primera vez en la historia de Chile esta emergencia superó la capacidad que el país tenía de responder hubo momentos en que no había una sola aeronave en Chile un solo carro bomba que no estuviese luchando contra el fuego en algún lugar y es en esos momentos de emergencia tan brutales tan intensos que a juicio del suscrito no se habían dado en el pasado y por tanto no solo bomberos sino un país se enfrentó a un escenario totalmente nuevo ocurrieron algunas situaciones tales como las que ahora voy a describir en los distintos lugares donde se montaban los centros de mando particularmente en Bichuquén siempre estuvo dispuesto durante toda la emergencia una vez que incluso se decreta la zona de catástrofe y llegan los militares capítulo al que me voy a referir luego había un alto mando disponiendo de la coordinación de todas sus fuerzas para a su vez coordinar el trabajo del resto de los agentes involucrados en el control de la emergencia me explico había siempre un representante de CONAF un alto mando de CONAF que tenía comunicación directa con sus fuerzas desplegadas en el territorio había siempre un funcionario de UNEMI que coordinaba toda la labor de UNEMI respecto de lo que era la labor de emergencia y en su trabajo en particular siempre había un alto mando de carabineros siempre lo hubo que tenía la responsabilidad de coordinar aquello que se trataba en el consejo de emergencia con lo que era las responsabilidades que le tocaba carabineros de acuerdo a las estrategias que se convocaban en aquellas reuniones que a lo menos en Bichuquén durante la parte más intensa de la emergencia se ejecutaban tres consejos de emergencia cada día nueve de la mañana tres de la tarde tres de la tarde y seis de la tarde 18 horas había el encargado de emergencia del municipio estaba presente por cierto que siempre estuvo presente quien habla como alcalde una vez que llegaron los militares siempre estuvo un alto mando de los militares haciendo lo suyo pero es aquí donde aparece a juicio mío el que es una interesante oportunidad una interesante oportunidad de mejora a la que yo creo ha sido un trabajo brillante de bomberos muchas veces ocurrió quien no había un alto mando de bomberos disponible a coordinar es allí donde aparece la idea que usted plasma diputado a coordinar la estrategia del esfuerzo conjunto hacia lo que a bomberos muy en particular le correspondía hacer y ocurrieron hechos tales como en Bichuquena yo no puedo decir que esto haya ocurrido en otros lugares de Chile se daba se daba la alarma por parte de algún vecino un llamado a cualquier persona o a algún bombero voluntario que estaba arriba de un carro por ejemplo auxilio se quema mi casa o el fuego está cerca vengan por favor entendiendo que era todo un caos y que cuando está de noche el fuego cerca de la casa de cualquier persona incluyendo nosotros sin duda es motivo de un estrés y un agobio tan grande y por cierto pedimos auxilio y muchas veces ocurrió que la fuerza de bomberos se desplegaba de manera urgente a un llamado que se canalizaba o se canalizó de manera inadecuada en cuanto al canal al lugar al donde debió llegar y toda la fuerza de bomberos se desplegaba a responder a ese llamado cuando en ese mismo momento el cerebro de la operación estaba viendo de acuerdo a toda la información que recibíamos que se requería con urgencia dado una prioridad mucho mayor a bomberos en otro punto en ese mismo instante no obstante Bichuquén una comuna con muy limitado acceso a la conectividad bomberos ya estaba camino a atender una urgencia que a ellos les pareció importante sin señal telefónica en algún punto y por lo tanto nos quedábamos sin posibilidad de contar con esta fuerza tan valiosa que era bomberos ¿no? bomberos tiene en la comuna de Bichuquén dos compañías Bichuquén y Yico personas muy valiosas con una entrega total a su trabajo pero ellos estuvieron siempre apagando fuego ¿no? había hubo momentos de la emergencia fui testigo una voluntaria de Bichuquén se pasó ocho días ininterrumpidos sin dormir yo lo vi porque también tuve un training similar no obstante haber estado en labores distintas entonces al cabo del octavo día en donde fui testigo de haberla visto ininterrumpidamente trabajando luchando contra el fuego entendiendo que teníamos que generar un sistema de trabajo donde la capacidad de bomberos pudiera irse relevando dado que así lo hacían el resto de las fuerzas por ejemplo el ejército releva a sus tropas con cierta periodicidad permite que unos hombres descansen tengan cierta cantidad de horas de sueño para luego contar con toda su eficacia y eficiencia haciendo lo que correspondía así el resto de los equipos no obstante en bomberos ocurrió situaciones como el de esta voluntaria que cito en particular para el ejemplo no obstante la generalidad ocurrió de esta forma en algún minuto yo mismo le sugiero a esta dama que pueda tomarse un descanso por favor le pido vaya a su casa y descansa porque necesitamos de usted de manera eficaz operativa descansadita tal vez mañana o pasado cuando sus compañeros ya hayan podido relevarse y ahora usted pueda relevarlos a ellos ella no comprendió bien el mensaje que yo tuve para ella ella simplemente prefirió seguir luchando contra el fuego la urgencia así lo pedía yo entiendo que detrás de esa acción hay mucha nobleza hay mucho deseo de entrega y de ayudar pero verdaderamente cada día que pasaba su propia vida su propia integridad y la de sus compañeros y la de la comunidad a quien la persona en cuestión estaba atendiendo estaba un poquito más en peligro toda vez que sus sentidos ya estaban cada vez más agotados por no poder tener un sistema de relevo que permitiera contar con esta fuerza de la forma en que ya me acabo de referir como no accedió a la sugerencia que le hice entonces apareció ineludiblemente aquella descoordinación a la que hago referencia no había un alto mando de bomberos que fuera un superior a las dos compañías a las que acabo de hacer alusión que esta vez en lugar de una sugerencia diera la orden de relevar parte de la fuerza y contar con otra para poder actuar de manera eficaz eso nunca existió no hubo un alto mando capaz de coordinar a todas las compañías de bomberos que llegaron a la comuna de Bichuquén que dicho sea de paso a través de este micrófono quiero dar las gracias a todas las compañías de bomberos del país que llegaron a Bichuquén incluyendo algunos voluntarios de Santiago que se accidentaron en el sector de Boyeruca felizmente salvaron su vida pero estuvieron cerca de perderla no hubo un alto mando no había un alto mando a quien pudiera dirigirse incluyendo el alcalde o los distintos actores en esta emergencia para poder disponer de las fuerzas que iban llegando de distintos puntos de Chile muchas veces preguntaba un voluntario señor usted de donde viene de la compañía J de la comuna K de alguna región del país quien es su superior mi superior es el superintendente que está arriba del carro pero no había un superior capaz de ordenar el trabajo conjunto de todas las compañías dispuestas en la comuna en un momento en particular es ese el gran la gran oportunidad de mejora que humildemente he traído a esta comisión diputado quisiera manifestar que veo con preocupación como ninguna de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra ha hecho alusión a la intencionalidad en prender fuego que hubo a lo menos en la comuna de Bichuquén desconozco en el resto del país yo concuerdo con que el fuego partió a raíz de un origen que hasta el día de hoy es desconocido en el incendio de las cardillas que allí partió el gran incendio en Bichuquén a las una de la madrugada del día domingo 15 de enero que horas después a las tres de la tarde terminó con la vida de tres voluntarios de CONAF mismo día pero tengo pruebas muchos días fueron suposiciones mías incluso como profesional de los recursos naturales tengo la digamos tuve la posibilidad de estudiar y prepararme y conocer mucho sobre la naturaleza y los recursos naturales es esa mi área y desde el día uno comencé a decirle al mundo a todas las personas con las que compartí la situación de la emergencia en bichuquén y hoy día lo traigo a esta sala con todo el respeto que ustedes me merecen aquello que no he dejado de decir nunca es cierto que en bichuquén pudo haber orígenes no intencionales en cuanto al origen pero no hay ni una sola duda por muchos días hubo las sospechas pero tengo las pruebas las pruebas llegaron por dos días una es por la vía del mundo civil que fotografió un lugar en donde ineludiblemente existe la evidencia de que allí se prendió fuego y esto fue específicamente en el sector Lipimavia alrededor del día 15 o 16 de la emergencia y una persecución que vecinos de Yico dieron a cuatro individuos en el sector Kulemapu donde se escaparon en una zona cuya geografía permitió que estos tipos pudieran escabullirse pero estos tipos fueron sorprendidos prendiendo fuego hay grabaciones de audio que a su vez se pusieron ya en manos de la policía de investigaciones al igual que las fotografías de Lipimavia a las cuales acabo de hacer alusión en donde queda en evidencia absoluta que en la comuna no solo se sospechó más bien este alcalde lo sospechó siempre pero terminaron los hechos dándome la razón cuando aparecen estas dos evidencias lamentablemente la persecución que los vecinos hicieron de estos tipos en el sector Kulemapu en los cerros de Kulemapu no rindió fruto y las personas pudieron escapar y aquí viene otra parte diputados señor presidente si el tiempo se agota yo quisiera que usted autorice que me pueda extender un par de minutos y aquí viene otra parte muy grave de la situación de cómo se atendió la emergencia yo valoro el esfuerzo del gobierno y el despliegue enorme de recursos que se hizo en torno a apagar el fuego eso nadie lo puede negar se dispuso de todos los recursos de los cuales se disponía el punto es que en algún minuto se decreta excepción constitucional el mismo quien habla lo solicitó a propósito de esta situación en donde todo el mundo los vecinos y yo mismo nos dábamos cuenta de que ya se había vuelto un circo y que ir a prender fuego como que hacía de esto algo para que esto siguiera ¿no? y por lo tanto se pidió el despliegue de las fuerzas armadas en la comuna hubo algunos controles de preventivos de identidad entiendo que este concepto de excepción constitucional así lo permite conforme a derecho pero fíjense que curioso efectivamente incluso yo fui objeto de algunos controles en donde los militares detenían el vehículo y preguntaban datos básicos ¿no? pero hubo un vecino de la comuna que se negó simplemente se negó a ser objeto de una de un par de preguntas señor su identidad su carnet tenga bien mencionarnos hacia donde se dirige ábranos por favor el maletero de su vehículo repito en una situación de excepción constitucional eso no se hizo nunca nunca al punto en que un vecino se opuso a ser controlado por los militares y los militares nunca estuvieron embestidos de la facultad constitucional de poder hacer un control de identidad como corresponde y en esa situación creo que fallamos gravemente gravísimo las personas que fueron objeto de persecución en Kulemapu los vecinos los vieron escapar en un auto azul así lo describieron un vehículo azul el modelo incluso lo habían comentado pero un auto azul pequeño en ese auto arrancaron pasaron varios días en que luego de el 20 de enero en donde se decreta la zona de catástrofe llega un capitán de ejército se instala en la municipalidad capitán Núñez pasaron varios días entre que llega el capitán de ejército y las brigadas de ejército a apoyar el trabajo de CONAF en el combate a los incendios y el día en que una brigada de militares se vio en la vía pública durante muchos días el decreto de excepción constitucional fue un decreto de excepción constitucional al que yo me referí como de plástico de juguete con todo el respeto que me merece esta sala porque todo el despliegue militar en la zona se remitió a disponer de un capitán de ejército en una oficina mientras en la comuna y en nuestro territorio nos seguían prendiendo fuego todos los días traigo un informe en cuatro copias en donde se describen dos incendios así es como lo caratuló CONAF el incendio de las cardillas comenzado el 15 de enero y el incendio aquelarre que comenzó oficialmente el 21 de enero lo que este informe no señala y por cierto no lo hago porque no está establecido en los registros en la estadística es que los vecinos quienes vivimos la emergencia vimos todos los días como de manera inexplicable surgían nuevos brotes de incendios en lugares en que verdaderamente era incomprensible que surgieran estos nuevos focos de incendios se los digo como alcalde de Bichuquén pero además se los digo como un profesional de los recursos naturales que sabe muy bien de que está hablando cuando lo dice gracias señor presidente muchas gracias alcalde alcalde Pumanque tiene la palabra vamos a escuchar a usted alcalde y la consulta de los respectivos parlamentarios los informes que trae alcalde tienen que ser entregados al secretario oficialmente ok muchas gracias por la invitación señor presidente me voy a ajustar más que nada a lo que es el mandato que tiene esta comisión para no extenderme lo primero es si funcionó la institucionalidad no voy a contar la historia del incendio porque ya es tema conocido pero si creo que es sumamente relevante comentar algunos episodios que ilustran y que son el ejemplo para propuestas de mejoras en cómo funcionó la institucionalidad en Pumanque el incendio partió el día 17 de enero obviamente se avisó inmediatamente CONAF era un incendio forestal CONAF ONEMI pero no tuvimos mayor respuesta y del día 17 hasta el día 18 que era un verdadero infierno eso funcionó la municipalidad con bomberos bomberos se coordinó obviamente con compañías comunas vecinas en forma personal yo me comunicaba con alcaldes amigos para conseguir camiones aljib en fin y estuvimos toda la noche trabajando junto con los vecinos en eso fue vital el comportamiento de la comunidad Pumanquina que durante todo el periodo del incendio estuvieron siempre ayudando las distintas localidades mucha gente en la mañana del día 18 ya se habían quemado alrededor de 12.000 hectáreas durante la noche avanzada pero en la forma era dantesco el tema temprano vecinos de un sector que se llama La Gloria me dijeron por favor alcalde consiga recursos para que se vengan a esta localidad porque si el incendio llega a La Gloria esto se descontrola absolutamente en la comuna eso lo teníamos pero súper claro empecé a hacer llamados distintos oye de ahí no te preocupes y todo era de ahí nomás como a las 10 de la mañana llegó el gobernador y me dice que se viene a instalar el puesto de mando de ONEMI y digo fantástico pero mientras tanto veamos cómo obtenemos recursos brigada de CONAF o lo que sea para atacar el incendio que en ese momento estaba llegando al sector que se llama La Gloria que era como el punto clave para nosotros me dijo mientras no se instale el puesto de mando de ONEMI no hay ningún recurso disponible primero tiene que estar eso porque se despliegan unas pantallas no sé qué cosa pero que era todo fantástico y de ahí va adelante trabajábamos ok en eso 10 y media 11 de la mañana aparece un vehículo de la ONEMI y se va a instalar y me dice nos vamos a instalar en la localidad de la ciudad de Peña Blanca que se había quemado la noche anterior dije por si acaso allá no hay energía eléctrica porque está todo quemado no sé eso no es problema porque todo esto es autónomo bueno partimos para Peña Blanca y llegamos a la escuela del sector lo primero que me dicen necesitamos energía ya era 11 y media en eso estábamos en Peña Blanca llegamos a las 11 y media de la mañana se lo tengo súper claro y veo en la sede del lugar alrededor de 30 brigadistas de CONAF sentado y yo pregunto pero oye y ustedes de dónde vienen no de Punta Arena y ¿qué hacen acá? nos estamos pidiendo toda la mañana ayuda para ir a la gloria en fin no es que no tenemos que movilizarnos y yo creo que están acá de poco después de las 9 pero como alguien no nos llama nadie nos avisa o sea para coordinarnos ¿cierto? y prestar la colaboración como corresponde bueno en ese momento ahí llamé un bus de la municipalidad que ni siquiera fue un chofer salió un funcionario municipal que algo sabía o no sé de alguna forma tú te lo llevás pero y luego llegó el intendente a las 12 y media al sector de la gloria se entrevistó con una familia algo de prensa y hasta luego y ahí ya el incendio se descontrola absolutamente y ahí de ahí la comuna colapsó si en la noche había sido un infierno ahí ya se transformó no sé qué bueno seguimos en eso el incendio había partido en el sector se llama Nilagua de Aragona se reactiva y pedimos más ayuda y al menos un helicóptero o algo me dicen cinco minutos bueno no llegó nunca y se incendió en otras localidades primero no puede ser que en una emergencia de esta envergadura porque era total ya había se conocía la experiencia que había habido en diciembre en Paredones por ejemplo como una vecina o sea la UNEMI no puede trabajar en horas de oficina o sea eso es inadmisible nosotros como municipio 24 horas con los funcionarios con todo el mundo sin dormir sin nada la UNEMI no puede llegar bueno primer día ya por último pasan no sé por último vamos a hacer de cuenta que no sabían por dónde iban pero o sea no puede entrar en horario de oficina CONAF tampoco CONAF tampoco CONAF hizo lo que pudo yo estoy sumamente agradecido de ello hizo lo que pudo con los recursos que tenía pero ocurre que los incendios tal cual lo dijo el director en el Senado dijo acá se miden los incendios de primera a quinta generación este fue un incendio de sexta generación por lo tanto tenemos que estar preparados para eso y eso que significa que hay que trabajar las 24 horas pero también cierto a CONAF le da la obligación de prepararse de equiparse como corresponde o sea tiene que tener gente preparada por lo tanto al final es más recursos para que los puedan utilizar cierto en beneficio de nosotros de la comunidad entonces yo creo que ahí hay un problema otro problema que se dio fue con estos tirones que se daban para el famoso decreto de catástrofe porque yo al director de vialidad esto partió el día de Marte en Pumán que el día viernes se dictó el decreto de catástrofe y el día sábado llegaron pero recursos máquinas de vialidad un montón de cosas entonces ¿por qué no llegaron antes? ¿por qué no las podían mover? o sea no tenía recursos aquí hay temas de contrato en fin o sea se actúa en eso todo el mundo lo pedía pero yo entiendo que las cosas hay que evaluarlas bien en fin pero creo que se actúa en forma tardía el tema de las coordinaciones no tengo nada que decir fue impecable coordinación con bomberos con AF había un alto mando donde había un representante de bomberos ningún problema esto también obviamente demostró las debilidades nuestras en la primera noche estábamos nosotros solos con AF y obviamente a celular era la comunicación perfecto 3 de la mañana se agotaban las baterías entonces como la coordinación con bomberos era impecable ellos nos pasaban una radio y listo y seguimos funcionando toda la noche pero también bueno y nosotros como municipio por ejemplo no tenemos ningún sistema de comunicaciones intracomunal por lo tanto ahora obviamente estamos viendo eso ya estamos haciendo algunas cotizaciones en fin para poder tener un sistema de comunicación que no sea lo celular porque es una necesidad hoy día urgente el tema de cómo actuaron los servicios estatales yo creo que dentro de las posibilidades que tenían estuvieron bien dentro de las posibilidades que tenían salvo como yo digo el tema de ONEME que fue aun cuando debo alabar la gestión que tiene doña Alejandra Riquelme como directora regional en ese momento ya no estaba pero yo lo vi y eso estuvo un poco flaco vi a las autoridades regionales titulantes como a ver decido esto decido lo otro en esto hay que tomar decisiones y el que se equivoca se equivoca este cuento es así porque estamos en emergencia debo destacar y acá hay una consejera regional al core de nuestra región todo el mundo llegó a Pumanque súper preocupado incluso fueron a sesionar allá es una señal de respaldo que se agradece porque no solo son recursos los que se necesitan en el momento de hacer sino que también sentirse apoyados como también lo fuimos por los diputados don José Ramón Barro don Isa Cort Javier Macaya doña Alejandra Sepúlveda don Sergio Espejo que estuvieron pendientes y el senador Alejandro García Guido siempre pendiente en eso nada que decir lo que yo veo es el futuro y obviamente estos servicios deben modificarse o sea no podemos actuar así segundo esto genera oportunidades pero oportunidades que hoy día estamos con problemas yo sé que a lo mejor no es la instancia pero lo voy a decir esto genera oportunidades yo decía después a nosotros se nos quemó como el 65% de la comuna zona de secano sequía que arrastramos hace como 10 años las temperaturas altísimas los niveles de humedad bajísimos o sea hoy día todo es combustible pero además se quemó todo entonces esta también es una oportunidad a lo mejor ya no hay que seguir haciendo lo mismo yo no soy quien para decir sí o no porque yo no soy no tengo idea de la parte agrícola ni forestal pero por ejemplo el sentido común me dice que no se debiera seguir plantando eucaliptus por ejemplo porque consumen demasiada agua pasó que como se quemaron desaparecieron empezó a aparecer el agua todas partes pasó lo mismo ¿ah? todas partes pasó lo mismo entonces yo creo que en eso hay que tener cuidado pero ¿qué pasa? una agricultora estuvo conmigo la semana pasada y me dice que ella tenía un bosque subsidiado con el decreto 701 pero con AFL le dice que tiene que replantar con eucaliptus pero ocurre que la agricultura en el secano también cambió antes era impensable pensar en una viña por ejemplo en loma hoy día no por lo tanto hay que preocuparse del tema de la clasificación de suelos porque ella para que pueda tener otra plantación tiene que ir a impuestos internos y tiene que ir todo un equipo para reclasificar los suelos porque son 6 y 7 algo así me dice solamente apto para pino y eucalipto o forestales no tengo idea entonces ocurre que ahora tenemos la posibilidad de que se amplíe la cobertura del embalse convento viejo en Pumanque y terminemos con zonas que no estaban contra plantas y que puedan ser regadas entonces esta persona a mí me dijo yo lo que quiero ya tuve una reunión con convento viejo y si llega el agua yo quiero plantar paltos o sea hoy hay mucha gente ha llegado a Pumanque que dicen que las tierras son más o menos no más pero dice yo le montaba uno y están pagando millonadas por hectárea yo no compro tierra viejo mejor yo compro clima entonces esta cuestión cambió entonces ¿cómo le negamos esa posibilidad a esa agricultura porque tiene una opción si quiere cambiar el cultivo tiene que devolver el subsidio que se le entregó o disponer de otra tierra donde se pueda plantar la misma cantidad de hectáreas entonces yo digo con el incendio los privados perdieron el Estado ha perdido mucho pero yo creo que en este tipo de cosas también el Estado tiene que hacer la pérdida porque es la oportunidad de desarrollar un sector que como es mi comuna o sea es una comuna chica del secano donde como dice Sergio Espejo donde solamente y en la pura y santa verdad se administra pobreza entonces es una oportunidad de que podamos despegar incluso entonces yo creo que en ese tipo de cosas hay que poner la mirada y obviamente el tema de vivienda yo me imagino que irá a ser así desde ahora pero los subsidios que otorga el Servio para la construcción de vivienda con los subsidios rurales debieran obligar al menos una franja de protección de la vivienda estamos en eso por eso digo yo me imagino que viene porque es una opción que cae de madura lo mismo el tema lo que se habló el tema de los bosques que están plantados hasta la orilla del camino en fin y por último porque el tiempo que es limitadísimo el tema de deben potenciarse la superintendencia de electricidad de combustible por el tema de la fiscalización uno ve en la región de O'Higgins y es bastante pobre nuestra SEC entonces no tienen o sea no tienen gente para fiscalizar pero ojo una cosa que fiscalicemos cierto que la compañía eléctrica haga la pega pero también ocurre que hay propietarios que nos dejan entrar a las compañías eléctricas o sea también hay que ser justo en eso y allá tenemos yo no lo voy a nombrar aquí porque me arriesgo de demanda pero tenemos un empresario que los corre a balazos y ahora los tiene demandados o sea entonces entonces un contrasentido pero pero en general nosotros estamos optimistas con lo que viene allá tenemos 282 familias fueron las afectadas 23 con pérdida total estamos trabajando el tema de recuperación de vivienda el Sergio ha actuado bastante en forma bastante diligente creo que en el Ministerio de Agricultura hay que poner un poquito de atención con los bonos que se entregan donde hay gente que ni olor a humo tiene y recibe pero uno entiende que por la primura de repente los filtros no son tan pero se lo planteó el otro día al Ministro que hay que poner un poquito de atención y lo otro que vayan amarrado a proyectos específicos del área productiva porque son de libre disposición entonces puede ser utilizado para cualquier cosa muchas gracias alcalde se pasó alcalde de constitución tiene su la palabra alcalde con respecto a lo que ha sucedido en su comuna difícil estar callado tanto rato pero sin sin duda presidente estimados diputados más que centrarse en lo que se hizo mal cómo lo hacemos bien de aquí en adelante cómo cómo enmendamos rumbo a mí me invitaron hace algún tiempo a los alcaldes también a una reunión donde está el Ministro de Agricultura y el Ministro de Agricultura hizo exactamente lo que hizo el superintendente de bomberos habló 10 minutos y se fue el superintendente de bomberos nos pegó un raspacacho a los alcaldes y uno no tiene derecho a decirle prácticamente nada porque se fue o sea a mí me hizo encantado decirle que la Municipalidad de Constitución ha invertido en 4 años 145 millones de pesos para bomberos regalándole dos carros de bomberos a la Municipalidad cosa que yo también lo pongo sobre la mesa es la Municipalidad la que tiene que entregarle subvenciones a bomberos para que pueda funcionar no debería ser así nosotros como Municipalidad entregamos un promedio de 50 millones de pesos al año a bomberos para que pueda funcionar y lo hacemos con gusto porque bomberos es una institución muy loable que hace un gran trabajo y que obviamente uno se saca el sombrero ante bomberos y no lo vamos a discutir aquí pero todo lo que ocurrió bajo mi punto de vista fue una comedia de equivocaciones las primeras horas donde mandaba Pedro, Juan y Diego y los que tenían que mandar no estaban presentes si yo soy alcalde no voy a ir a mandar una situación de fuego yo voy a ir a procurar de que bomberos tengan benzina que tengan las motosierras que tengan todo lo que necesitan para combatir los incendios entonces la gente experta en este tema es la que tiene que encabecer eso y aquí tenemos una primera falencia presidente no tenemos un un equipo o una ONEMI que sea institucional la ONEMI los encargados de la emergencia en este país no pueden ser dependientes de un gobierno de turno tienen que ser dependientes del Estado tienen que ser instituciones ojalá elegidas por alta dirección pública quienes dirijan la emergencia para uno poder estar ahí atento a quien es el que dirige porque uno se tiene que poner a disposición en una emergencia uno pasa a ser un obrero no pasa a ser el que dirige esto porque hay alguien experto se quiero decir por ejemplo hoy día se habla mucho de CONAF bajo mi punto de vista CONAF sigue al debe hoy día el día jueves estuve con pequeños propietarios a los que yo digo que se les quemó su jubilación y lo he dicho siempre a Arauco a SMPC se les quemó el 5% de su patrimonio a lo mejor menos pero a esas personas se les quemó su jubilación se les quemaron las 12 las 15 hectáreas las 20 hectáreas las 200 hectáreas que tenían y que era todo su patrimonio y que estaban esperando que cumpliera 20, 25 años para poderlo cosechar y poderlo vivir feliz sus últimos años jubilo jubilación alegría hoy día es tristeza entonces presidente hoy día los pequeños propietarios de bosque miran el bosque porque necesitan un plan de manejo porque tienen bosque nativo y no se puede cortar el roble lo miran y no lo pueden utilizar falta asesoría falta poderlo ayudar entonces digo ¿cómo es posible que en este país la gente todavía dependa de la planza de la manguera negra para llegar con agua a su casa? es una vergüenza entonces nos tenemos que preocupar de eso la gente no puede seguir viviendo con mangueras traídas 3 kilómetros por los cerros hacia abajo amarradas con un elástico para que el agua llegue a la casa y ese es el agua que utilizan entonces necesitamos invertir recursos en los APR en el agua potable rural que esta gente no tenga mangueras bajando por los cerros sino que tenga cañerías por el subsuelo ¿para qué hablar de los derechos de agua? o sea hoy día Santa Olga depende de que Arauco nos entrega y gracias a Arauco 20,5 litros por segundo para que Santa Olga vuelva a tener agua de lo contrario no puede no podría vivir la gente ahí en Santa Olga entonces ¿cómo hacemos bien de aquí en adelante? el alcalde de Bichuquén dice que nos quemaron y yo le dije a la presidenta y la miré a la cara a la presidenta de la república que en cuatro años no ha ido a constitución le dije mirándole a la cara a la presidenta no nos estamos quemando nos están quemando entonces cuando ocurre una tragedia así lo primero que tiene que ocurrir es que los militares salgan de inmediato a la calle a socorrer a la gente a ayudar a la gente los militares entregan tranquilidad entonces yo eso lo quiero pedir con claridad debería volver la policía carabinero forestal no para cuidar los bosques de Arauco para cuidar para cuidar los bosques de los pequeños propietarios porque constitución se inundó y se terremoteó la gente arrancó al cerro ahora arrancó al mar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo los invito a constitución 2010 terremoto parece que las carpas con el respeto que merecen los quitanos son contra tsunami porque hoy día lo único que uno yo veo en el parque de constitución anti tsunami son los quitanos instalados no hay parque a siete años de el terremoto y ahora ¿qué va a pasar de aquí en un futuro? yo tengo miedo y todos los alcaldes aquí podemos tener miedo de que ocurra otra tragedia en este Chile tan particular hace pocos días un terremoto en Valparaíso 6,9 fue terremoto gracias a Dios no pasó nada pero ¿qué pasa si ocurre otra tragedia? nos vamos a quedar sin recursos y vamos a quedar ahí con Santa Olga en el suelo y se acabó y se fue todo para otro lado y como dice con el gran lleven toda la lluvia para allá y se ocurre toda la lluvia para acá en definitiva tenemos que asumir esto como un tema de Estado tenemos que firmar ¿dónde están los acuerdos de cómo se va a resolver el tema de Santa Olga? ¿qué va a pasar con el cambio de gobierno? ¿lo va a asumir el gobierno que venga? tiene que asumirlo tiene que asumir la responsabilidad porque es un problema de Estado entonces yo lo único que quiero pedir es que por favor a la gente la asistamos la asistamos de verdad con dignidad la asistamos con dignidad lo he dicho siempre a los pobres no hay que darle pescado a los pobres hay que enseñarles y hay que darle herramientas para que aprendan a pescar no sacamos nada con darle bono A, B, C bono por todo todos 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 tienen un bono y todavía la gente lo que más se ha vendido la camiseta de Colo-Colo la camiseta de la Ute lo hizo por todos lados y nadie sabe qué es lo que en definitiva hicieron con la plata entonces se le dio un bono en serie de un millón de pesos y no tienen casa entonces se puso la carreta delante de los pobres entonces yo no quiero hablar mucho porque de verdad uno ya se siente como que que no existe esa carta de navegación de poder ir solucionando los problemas de poder ir viendo cómo hacemos para que esto mis miedos cuáles son yo no sé si los de ellos pero mis miedos son que esto se termine politizando y que aparezca el de la derecha diciendo que todo está mal y el de la izquierda diciendo que todo está bien y la gente al medio y el alcalde es el jamón del sándwich y todos aprietan al alcalde entonces hoy día lo que yo lo que yo pido es que entreguemos recursos a carabineros yo veo con envidia y lo digo también cuando vengo aquí a Santiago tremendos vehículos policiales parece lo que uno veía en Robocop y en 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 constitución se quemó se quemaron dos bomberos y murieron dentro de su patrulla en una camioneta no sé pues son del año 2004 2005 hace 10 años que tienen esos vehículos y murieron dos carabineros entonces y y todos hablan del bombero de Hernán Avilés que está bien se merece todo el reconocimiento y yo estoy muy agradecido y estaba ahí cuando él murió pero también fallecieron dos carabineros y quién le ha rendido un reconocimiento a esos dos carabineros que fallecieron entonces nosotros como 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 alcaldes lo que de verdad pedimos es que exista una una política de seguridad en torno a las poblaciones y voy a terminar porque quiero decir muchas cosas pero no de repente uno dice no saco nada con hablar tanto con las direcciones de obra las direcciones de obra estimados parlamentarios tienen que tener también una ley especial ante una catástrofe no puede la dirección de obra seguir con la ley como si nada pasara hoy día en Santa Olga el hogar de Cristo construyó un jardín infantil y la dirección de obra dice que no puede funcionar porque no tienen los permisos adecuados y resulta que es un jardín provisorio porque se va a hacer un jardín definitivo en un año más se comienza a construir a fin de año y los niños ahí está el jardín infantil porque no hay una pasarela porque no está el tema de seguridad porque a las casas se les pide una calicata a cada casa o no entonces como la dirección de obra no va a tener un tema de excepción también que nos permita a nosotros poder funcionar y poder entregarle una casa a la gente en forma rápida sin que le pidan permiso de ficación para esto sin que le pidan permiso de ficación para el torre sin que le pidan esto que los metros cuadrados que esto si lo que la gente necesita es su casa entonces se le piden todo y la dirección de obra se ciñe por lo que dice la ley general de urbanismo y construcción aunque no estemos en catástrofe y no hay ley de excepción debería haber una ley de excepción y los alcaldes deberíamos tener alguna atribución de decisión sobre los directores de obra en una situación así porque de lo contrario los problemas que vamos a tener después como alcalde porque el desafío levantemos chile está haciendo casa aquí y aquí y acá ninguno con recepción municipal ¿con quién se va a enojar la gente después? con el alcalde entonces eso es lo que yo les pido por favor ojalá ustedes pudieran ir a constitución poder recorrer la comuna y que los invito no solo a ver lo que pasó con el desastre de los incendios sino que vayan a ver cómo no se ha cumplido con el tema después del desastre del terremoto y del tsunami sin vía de evacuación sin parque de mitigación entonces ojalá que esta lluvia que hay ahora y que ojalá llueva harto no se transformen en y tengan un poder amnésico y no olvidemos de que va a venir una nueva temporada de incendios y que nos va a volver a pasar lo mismo si no tenemos una política real clara y concreta de cómo se debe actuar en el caso de incendios muchas gracias presidente muchas gracias alcalde pido autorización para prorrogar siete minutos diez minutos ya ya tiene ojalá ir concretamente a las preguntas me pidió la palabra del diputado Barro la diputada Pascal y el diputado Tarut en ese orden gracias voy a ser le agradezco en primer lugar al alcalde de constitución el tema de un minuto del momento de la excepción respecto a los jefes de obra pero yendo a las preguntas estimado alcalde a los alcaldes en general ustedes los tres recibieron el decreto presidencial de estado de excepción porque en la reunión del 24 en Pumanque la consejera regional doña Carla Morales le solicita al suelo Lufuentes que envíe el decreto presidencial a los alcaldes y eso hace alusión a lo que yo decía al principio la nula coordinación que muchas veces existe en segundo lugar si ustedes tuvieron la oportunidad de analizar ese decreto para llegar a la conclusión que llegó el alcalde Rivera del decreto de plástico en términos de las atribuciones que tenían los militares respecto a otras situaciones que vivimos antes y que aparentemente ahora fue distinto y solamente en segundo lugar al alcalde Pumanque en términos muy concretos el día 24 de enero usted recibió la visita de la Presidenta de la República en que obviamente hubo todo un problema porque no se acogió al resto de los alcaldes de la región que estaban allí presentes no los recibieron a las 5 de la mañana de acuerdo a la información que puso a disposición de esta comisión el diputado Talud no voy a leer porque no tenemos el tiempo pero básicamente es un intercambio de Whatsapp entre la gente que traía a Chile el supertánker y la subsecretaría del interior y el jefe de operaciones de la CONAF a eso de las 9 de la mañana dicen que autorizan el supertánker a ingresar al país luego de varios días de dilatar todo y entiendo que la Presidenta le dice a usted alcalde que el avión no sirve no obstante el mismo seno del gobierno se estaba autorizando luego de un escándalo puesto por mucha gente que no lo autorizaban quiero que me corrobore esa afirmación muchas gracias Presidenta ha dicho muy bien diputada Pascal preguntas directas ¿qué? ¿por qué? que prenda el micrófono y la directa en las preguntas perfecto pregunta directa al señor Roberto Rivera alcalde de Pichuqué mucho gusto conocerlo usted recibió usted le pidió al gobierno que decretara estado de sitio no después contesté después contesté el rector me pregunta usted le pidió en algún momento al gobierno que se decretara estado de sitio asegurando asegurando que restringiendo la libertad de la persona no seguirían los incendios ya que estos eran actos terroristas pregunta concreta ¿ya? si lo hizo o no lo hizo y si lo hizo cuando lo hizo va a tener lo segundo al alcalde el último que habló constitución constitución don Carlos Valenzuela don Carlos Valenzuela don Carlos Valenzuela yo soy de otra región no me exigen conocer a los alcaldes de otra región no se preocupe conozco de a poco los mismos por fuera los corazones se ven después me llama la atención ¿ya? en que yo entiendo la situación de los alcaldes no tienen intuición sobre las direcciones de obras ¿ya? porque son autónomas pero los alcaldes tienen otros instrumentos ¿ya? para poder realmente poder hacer funcionar por estado de necesidades ¿ya? un jardín infantil me llama la atención que no pueda usted buscar la fórmula de hacerlo funcionar a pesar de la dirección de obra porque yo lo he visto en mi zona la misma situación que usted tuvo quemarse un jardín infantil los alcaldes conseguir fondos con las empresas privadas la dirección de obra no autorizarlo igual el jardín hasta que se logró funciona hasta el día de hoy porque se quedó en la emergencia como el hospital de Melipillas del año 85 que sigue siendo un hospital de emergencia después del terremoto en el 85 en Melipillas a los alcaldes en general yo diría ¿cuál es la mirada que ustedes le harían hacia adelante de la fórmula que ustedes como municipio en las situaciones de emergencia de estas características o otras sean realmente las autoridades que encabecen su municipio? ¿cuáles son las necesidades que ustedes tuvieran en una nueva ley que se va a estudiar sobre las atribuciones municipales? Muchas gracias diputados diputados Tarut Gracias presidente la verdad es que quienes durante la emergencia estuvimos no solo preocupados sino que ocupados en nuestra región del Maule haciendo todo tipo de gestiones no puedo más que compartir lo que ha señalado el alcalde de la constitución costó mucho que haya una verdadera organización respecto a la emergencia cada uno andaba un poco por su lado iban ministros para acá ministros para allá pero la verdad es que hasta que no se nominó al ministro de defensa como coordinador general ahí empezó realmente a organizarse la situación y incluso más le digo ante la inseguridad que sentía la ciudadanía porque se pensaba que había un acto organizado etc como presidente de la comisión de defensa yo llamé al ministro para pedirle que saque a la fuerza armada a patrullar lo que posteriormente se hizo y eso le trajo tranquilidad a la gente ellos patrullaron las 24 horas hicieron una muy buena labor particularmente el ejército en nuestra región del Maule eso quería señalar pero también quiero señalar lo siguiente señor presidente yo creo que nosotros tenemos que investigar acuciosamente y por lo tanto para hacerlo bien creo que debemos invitar a la fiscal Chong a la comisión porque ella está encargada por el fiscal nacional para investigar lo que se llamó el cartel del fuego y por lo tanto nos gustaría que la invitemos para que ella en la información que ella nos pueda dar nos pueda informar a esta comisión acuciosamente gracias presidente diputada sepulver gracias gracias presidente primero agradecerle a los tres alcaldes yo creo que qué diferencia hay entre los discursos que ustedes relatan en relación a la realidad y a lo que a ustedes les toca vivir todos los días entonces agradecerles eso y entendiendo lo que usted planteó o sea esto de la incertidumbre y de los miedos porque si bien el terremoto y el terremoto ocurre en un minuto y es devastador y todo pero yo creo que hemos aprendido los terremotos o sea hoy día que tengamos un terremoto grado 7 o grado 7 como hay tanto y no pase nada es porque desde el punto de vista no sé todo de los estándares etcétera hemos aprendido sin embargo esto es absolutamente nuevo para nosotros y la magnitud de lo que ocurrió yo más que pregunta me gustaría invitados presidente porque a raíz de lo que ellos han planteado como quiera si lo hacemos ahora o después que contesten los invitados vemos todos los que si me permite decirlo al tiro para que después no hayan mire es que tiene que ver yo coincido con el superintendente de electricidad y combustible o sea hoy día tenemos nosotros tenemos una debilidad tremenda en términos de lo que está ocurriendo con la SEC por lo menos en las regiones porque no tiene visibilidad en las regiones la SEC después yo creo que evitar lo que usted plantea en relación a la dirección de obra tiene que haber grado de excepcionalidad y por eso yo creo que tiene que venir la ministra de vivienda para ver si es posible en casos de emergencia tener una flexibilidad que la puedan chequear con los alcaldes con los seremis de la región pero que tenga que haber deberíamos tener una ley de excepcionalidad como la hicimos en el caso de los terremotos y yo quiero pedir a propósito lo que ocurrió con lo que el común denominador de lo que tuvo que ver con la gestión de la fuerza del ejército a mí me interesaría poder traer aquí al jefe de la academia de guerra porque ellos tienen un sistema de chequeo de riesgo de monitoreo de riesgo que es muy interesante y que lamentablemente muchas de las ONEMI regionales no han querido ver no han querido ni siquiera visualizar entonces si es posible que ven que yo voy a ir en términos personales si alguno quiere ir voy a ir a la academia de guerra para que nos puedan entonces chequear que lo que está pasando con eso y sería interesante que pudieran venir del ejército eso presidente para ver el orden la próxima sesión yo solamente agradecerle les voy a ofrecer la palabra inmediatamente para contestar y compartir lo que han dicho algunos parlamentarios uno que fue alcalde tiene esa visión es decir para saber la verdad de las necesidades y de lo que pasa hay que escucharla a ustedes si ustedes tienen la oportunidad de escuchar la visita del subsecretario del interior acá a esta misma comisión van a ver que el discurso de ustedes es totalmente antagónico al discurso de una autoridad que está lejos de lo que está pasando independientemente de eso yo quiero hacer un par de preguntas que tienen que ver con el tema de derechamente que alguien puede decir en breve caso ustedes consideren que los decretos de catástrofe como los decretos de excepción fueron demasiado tarde en esta emergencia la labor de CONAF con respecto al tema de la coordinación que uno piensa que debería o la noemia debería haber sido la que haya coordinado todo si hubo coordinación o no hubo coordinación y también con respecto a la dirección de obra especialmente de constitución por las informaciones que yo manejo es que el director de obra ha sido más bien una traba para poder solucionar los diferentes problemas de aportes que se están haciendo en temas de construcción es decir hay aportes diferentes instancias pero no hay facilidades desde la dirección de obra para que estos se puedan ejecutar o puedan ponerse en marcha de tal manera que también hay una cosa que nosotros como comisión creo yo que deberíamos a lo menos fuera de lo que ha planteado la diputada de traer a la ministra de oficiar en la región del Maule al representante del ministerio de la vivienda para que nos pueda señalar qué está pasando con el director de obras de constitución bueno perfecto votaremos perfecto no, ni un problema diputada y también aquí se abre una una arista no menor desde el punto de vista judicial porque hemos conocido el dictamen de la justicia en términos por omisión a un a un ejecutivo de una empresa que están incluso con con sanciones pero aquí también después de escucharlo hay omisiones por parte de una serie de autoridades que también deberían tener la misma situación que estamos describiendo desde el punto de vista judicial así que es importante poder tener todas esas apreciaciones esas son mis consultas y las consultas que han hecho los otros diputados ofrezco la palabra al diputado ah perdón al alcalde Rivera quedan tres minutos justo así que un minuto para no sé yo no tengo problema lo que pasa cinco minutos yo no tengo problema diputado vienen de trescientos cuatrocientos sí ya si el diputado damos diez minutos ya vale diputado en primer lugar ¿cómo sabe usted si algún día termina termina usted dando dando con algún tipo de vaticinio diputado el destino es algo muy curioso uno verdaderamente no sabe dónde puede terminar no puedo iniciar mi respuesta sin antes darle las gracias a cuatro agentes que intervinieron en bichuquén y que fueron fundamentales para que en bichuquén la desgracia si bien es cierto quemó más de 20.000 hectáreas entre los dos incendios se perdieron no un número significativo de casas y por sobre todo nuestros vecinos se mantuvieron a salvo en primer lugar agradecer a CONAF en la región del Maule muy en particular a su directora Andrea Soto quien estuvo disponible y apoyando en cada momento los detalles de la emergencia en la comuna que dirijo en segundo lugar darle las gracias al mundo civil muy en particular a la unión comunal de juntas de vecinos del lago bichuquén a los vecinos de mi comuna de bichuquén de todos los sectores y a todos los voluntarios que acudieron a la comuna desde todos los rincones de Chile desde el fondo del corazón y tomando humildemente la voz de mi comuna quiero darle las gracias al mundo civil muy en particular al joven Matías Bertoni voluntario que lideró un movimiento juvenil en la comuna que significó una diferencia tremenda en el uso adecuado de los recursos privados civiles para poder enfrentar esta emergencia agradecer también a la señora Lucy Ana Avilés dado que su intervención y el aporte que hizo con el avión supertanker en nuestra comuna si tuvo un impacto significativo si lo hizo descargó en distintos puntos y particularmente en la zona del borde lago y fue bastante significativo el aporte que hizo con una de sus descargas en evitar que el fuego se acercara más a la localidad de Yico agradecer también a los municipios y a los respectivos alcaldes de Sagrada Familia Romeral Curicó Teno Molina Rauco que estuvieron en todo momento no solo ellos presentes sino disponiendo de los escasos recursos que tienen bajo su responsabilidad para apoyar a nuestra comuna habiendo dicho esto enfrento las preguntas que en lo particular me toca responder respecto de si se recibió o no el decreto de estado de excepción constitucional en la comuna y en lo particular en mi persona la respuesta es sí el municipio de Dichuquén sí recibió copia del decreto de estado de excepción la diputada que lamentablemente se ha retirado no he podido responderle digamos su pregunta ella pregunta si se analizó el decreto y la verdad es que sí se analizó el decreto estaba bastante bien emitido precisamente decretaba la excepción constitucional lo que ocurrió es que la ejecución de ese decreto sufrió de una falencia a juicio del suscrito bastante fuerte se ejecutó un estado de excepción constitucional que yo he denominado y he de continuar diciéndolo de esta forma de plástico en Dichuquén fue un estado de excepción constitucional para los medios de prensa porque operativamente no significó diferencia alguna a lo menos los ocho primeros días del decreto una vez que pasan los días y la crítica se vuelve más fuerte recién entonces se comenzaron a ver algunas patrullas militares en las calles en los distintos sectores públicos de la comuna y recién entonces los militares digamos pudieron ejecutar algunas controles no sé si llamarle control de identidad porque soy testigo de que detuvieron vehículos para hacer algunas preguntas pero insisto en que hubo personas que se opusieron a responder y estas personas continuaron su camino no no accedieron a a entregar sus documentos de identificación no accedieron a abrir la maletera de su vehículo en un acto bastante simple enmarcado dentro de una emergencia tan grave como la que vivíamos y por lo tanto sigo insistiendo en que este estado de excepción constitucional se ejecutó de una manera bastante deficiente en la comuna que representa la diputada pregunta si alguna vez yo pedí estado de sitio y la respuesta es nunca jamás nunca jamás hablé de estado de sitio conozco bastante bien las diferencias entre un estado de excepción constitucional y un estado de sitio lo que yo pedía y sigo pidiendo hacia el futuro porque en otra de las preguntas se me pide hablar de la visión de futuro yo diría que lo que realmente falló fue la ejecución de un estado de excepción que otorga ciertas facultades constitucionales a nuestras fuerzas armadas que dicho sea de paso mostraron un trabajo bastante profesional en cuanto a vincularse de muy buena forma con la comunidad en nuestra comuna se vio a muchos niños tomándose foto con nuestros militares se vio a familias que estaban más tranquilas en general la vinculación fue de muy buena forma ¿no? verdaderamente lograron entregar algo más de tranquilidad dentro de las acotadas atribuciones que tenían nuestros militares mientras estuvieron en nuestra comuna la diputada señala o pregunta si yo alguna vez hablé de terrorismo ella dice usted pidió acto decretar estado de sitio dado que había terrorismo nunca jamás he señalado la palabra terrorismo en Michuquén se me preguntó muchas veces sobre todo los medios de prensa que estaban apostados en la comuna cuando usted habla de intencionalidad alcalde ¿a quién se refiere? ¿se refiere a los mapuches? ¿se refiere a terroristas? ¿se refiere a algún tipo de movimiento coordinado? y mi respuesta siempre fue la siguiente soy una autoridad responsable de lo que dice tengo certeza absoluta dado mis conocimientos en recursos naturales de que estos fuegos son intencionales pero mis habilidades conocimientos disponibilidad de evidencia e información no me permiten establecer ni hablar ni sugerir cuál puede ser el origen de esta de esta intencionalidad de la que siempre he hablado por lo tanto ese es un trabajo que siempre dejé a quien correspondía establecer que supongo son las policías la investigación nunca he sugerido que esto pueda haber sido origen de la voluntad de nuestros hermanos mapuches eso nunca ha ocurrido jamás he sugerido que nuestros hermanos mapuches puedan tener algo que ver en esto ni he sugerido a un grupo terrorista en particular pero si tengo certeza absoluta de que en Bichuquén hubo intencionalidad por encender fuego eso es un hecho concreto de acuerdo a la información que yo manejo gracias presidente bien el diputado José Ramón Barro consultó por la afirmación de la señora presidenta en su visita a Pumán que en relación a la aquel avión supertán que no servía y así fue ella afirmó que no servía que los informes que ayer entregaron por el tema de topografía de los terrenos que estaban siendo afectados por los incendios este avión por ser demasiado grande no servía así fue es efectivo bueno yo brevemente señalar se retiró la diputada pero obviamente tengo claro que uno como alcalde tiene las atribuciones para para validar un jardín infantil si el jardín infantil no funciona por un tema que no hay una pasarela y que está al otro lado de la carretera y todos los alumnos tienen que cruzar la carretera son niños chicos por lo tanto hoy día no funciona porque no está la pasarela aquí se va a construir en forma mecano pero una vez que se instale la pasarela el jardín infantil va a comenzar a funcionar con o sin la autorización del director de obra porque sería y bueno yo también recibí el decreto de estado de excepción tarde yo creo que tarde muy demasiado tarde y finalmente quiero aprovecharme estos 30 segundos para pedirle a la comisión que por favor le pida a la fiscalía que 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 la BDI está está investigando hay alrededor de 50 familias investigadas por por aprovechamiento de todo esto yo creo que eso también se debe se debe de decir en constitución son 50 las familias que están siendo acusadas de falso damnificado y eso tiene que también salir a la luz pública porque la única manera que sentemos precedentes esto desnuda lo mejor y lo peor de un ser humano cada catástrofe lo mejor es la solidaridad del pueblo chileno lo peor es la gente que se aprovecha de la tragedia de los demás y hoy día hay al menos 50 familias que recibieron un millón de pesos sin merecerlo que van a recibir una casa sin merecerla y van a recibir un montón de beneficios del estado sin haber sido damnificado y eso tiene que ser investigado y se tiene que saber públicamente quienes se aprovecharon de esta tragedia así que muchas gracias por este momento no puedo se me ha olvidado pero no puedo dejar de reconocer yo el gran trabajo de los funcionarios municipales en realidad día y noche sin cobrar un peso incluso a quienes no pudieron estar durante los primeros días un chofer por ejemplo nos quiso lo dejo don Francisco yo tengo unos viáticos no me los pague ese es mi aporte por los días que no puedo trabajar pero ahora a ese nivel de compromiso lo que obviamente a mí me emociona me compromete son mis compañeros trabajos de hace muchos años entonces eso quería también plantearlo porque hay mucha gente que ha servido harto y están los funcionarios perfecto con los agradecimientos de los funcionarios municipales señor secretario ¿cuáles serían los acuerdos? señor presidente hay dos oficios solicitados si podemos acordar las invitaciones hay un oficio un primer oficio solicitado al ministerio interior respecto a la evolución del tema de la evolución de los recursos utilizados por bomberos ¿se persevera en ese oficio? ¿hay acuerdo? sí sí por su vez acordamos luego hay un segundo oficio también solicitado por el presidente respecto a solicitar a la serie de vivienda de la sexta reacción de la séptima de la séptima perdón respecto a lo que sucede en constitución con la con el comportamiento de la dirección de obra municipal ¿habría acuerdo respecto a este condicio? ¿quiénes estarían de acuerdo por este oficio? pero por supuesto siempre usted puede decir lo que quiera gracias imagínense lo que pasa es que es muy complejo y lo que usted está diciendo también porque usted está dando una autorización fuera de la ley fuera de la ley el director de obra y fuera de la ley usted y a mí me preocupa porque uno dice constitución es un lugar donde tuvimos terremoto de los más complicados entonces si tú dices si tú la cámara de diputados le manda algo al Ceremi para que de alguna manera me tendís presiones yo creo que ¿sabe? nosotros lo que tenemos que hacer es agilizar para que él tenga la facultad de hacerlo no para decirse a la Ceremi yo creo que estamos cometiendo un error y por eso yo sugeriría que nosotros lo que tenemos que hacer es acelerar o pedir incluso por resolución que tuviera la facultad la dirección de obra como en caso excepcional en todos los municipios pero no pedirle que esté fuera de la ley ni el alcalde ni el director de obra por eso a mí me preocupa yo no estoy de acuerdo diputada nos estamos pidiendo que una instrucción al Ceremi para el director lo que yo estoy pidiendo es que el Ceremi vea cuáles son las situaciones porque el director de obra se puede estar excediendo en sus cosas pero mira nosotros en la comisión de vivienda estamos estudiando todo lo que tiene que ver con los directores de obra porque es un problema generalizado ¿no es cierto? eso es para futuro diputada y hoy día pero escúchame lo que te quiero decir yo creo estudiemos esto es lo que tú quieres pedir yo no voy a darle la unanimidad o sea ustedes pueden hacerlo sin mi votación pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es dar la facultad a ellos y también lo que tiene que ver con el director de obra porque si no estás pidiendo lo que no corresponda bueno yo voy a persistir porque la situación es hoy día lo que se necesita que el Ceremi pueda ir y ver por qué esta traba que existe si está bien o se está excediendo el director de obra solamente eso y voy a insistir si es que los diputados dan el acuerdo para y respecto a la solicitud de oficio del señor presidente de la comisión ¿quiénes están de acuerdo con el envío del oficio? de acuerdo con el envío del oficio ¿cuál? de la comisión de la comisión ¿está votando a favor? ¿está votando a favor? a favor hay acuerdo y permita los términos señalados por el presidente con la comisión de 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 la comisión entre lo que se requiere y finalmente lo que permite sin duda que el secretario regional ministerial tiene algunas atribuciones para poder liderar de cierta responsabilidad pero el punto está en que despejémoslo porque ya sabemos cuáles son los tiempos del parlamento entre que se logre entender que en una situación de emergencia tales o cuales atribuciones podrán ser tratadas con excepción porque finalmente en el estado de excepción se le permiten a las autoridades a desarrollar ciertos procedimientos pero terminó el estado de excepción y volvemos a la normalidad y esa normalidad vuelve a transformar la situación burocrática en el buen sentido de la palabra a apegarse a la norma y la norma no calza cuando quieres reconstruir cuando quieres limitar cuando quieres hacer una serie de cosas no calza entonces yo creo presidente que es bueno transparentar esto y es bueno ese oficio ¿por qué? porque lo más probable es que en algún momento se diga sabe que más ni el Ceremi ni el director de obra pueden entonces el gobierno tendrá que darle tramitación de suma urgencia a una modificación de algún artículo a la ley que permita actuar en situaciones calificadas y esta es una entonces si el parlamento quiere alinear esa modificación en suma urgencia podremos hacerlo y lo resolvemos por la vida legal pero en esas condiciones pero transparentémoslo porque si no vamos a estar todo al filo al filo de la norma y podemos complicar a funcionarios que lo único que están tratando de hacer es soluciones ¿se siente pedir dos cosas más? ¿secretario? sí pendiente se encuentra la solicitud del diputado señor Tarú respecto a invitar a la señora Chón lamentablemente lo tenemos curu en este momento para acordar eso requiere siete votos mayoría de los presentes o sea la mayoría de los miembros de la comisión porque no es funcionario público diputado Barros solamente dos cosas pedir que se remita a esta comisión el decreto de estado de excepción me parece que es fundamental tenerlo en virtud de lo que han planteado los alcaldes tenerlo en nuestras carpetas y lo segundo es que la secretaría tenga bien poder disponer de una carpeta para todos nosotros para ir guardando todos estos documentos porque yo ya le he pedido y se lo agradezco y que quede la comisión de suerte tal que en la próxima sesión uno llegue y nos volvamos a re enchufar en los temas muchas gracias las carpetas están aquí en disposición de cada uno de los diputados así que bien el próximo ¿hay cuatro diputados están todos de acuerdo en solicitar copia del oficio del estado de excepción? sí, claro por supuesto el próximo invitado a la sesión es el ministro del interior ¿está confirmado ya? no, no, no se le ha anunciado la invitación no está invitado bien presidente el ministro del interior no está invitado el señor ministro está citado en su calidad de ministro del interior gracias bien por haberse cumplido los objetivos de la sesión se levanta la sesión gracias gracias